El triunfante, mariscal de la batalla de Ingabi, José Vallivian, fue el onceavo presidente de Bolivia entre los años 1841 y 1847. Tuvo una gestión de gobierno con hechos importantes, como haber creado el departamento del Beni y por haber dado las condiciones para el nacimiento del himno nacional de Bolivia. José Vallivian Segurola nació en la ciudad de La Paz el 5 de mayo de 1805. Falleció en 1852 en Río de Janeiro, Brasil. Sus restos fueron repatriados a Bolivia en 1893. José Vallivian Segurola fue nieto del intendente de La Paz, don Sebastián de Segurola. De muy joven ingresó al ejército realista, en el que permaneció hasta 1819. En 1821, según registra Juan Cílez Guevara, Vallivian se pasó al ejército montonero patriota que comandaba el coronel Lanza. Más tarde, Antonio José de Sucre le impone el grado de capitán en 1825. Aquel año, asiste a la Asamblea Deliberante y suscribió el Acta de Independencia de Bolivia. En 1837, llega al grado de general, ascendido por Andrés de Santa Cruz. En 1841, se hizo del mando del país y reorganizó el ejército para hacer frente a la inversión peruana, a la cabeza de Agustín Gamara, a quien se enfrenta en la batalla de Ingabi, el 18 de noviembre de aquel mismo año. Esta batalla, que le valió a Vallivian el grado de Mariscal, consolidó definitivamente la independencia de Bolivia. Así, Vallivian tomó la silla presidencial de Bolivia, papel que se prolongaría hasta 1847. En su gestión de gobierno, creó el departamento del Beni, al emitir el decreto supremo correspondiente el 18 de noviembre de 1842, con su capital, Trinidad. El gobierno de Vallivian realizó el primer censo del país en 1846, dando como resultado 1.400.000 habitantes. Por otro lado, impulsó la construcción del Teatro Municipal de La Paz, inaugurado en 1845. Tras renunciar a la presidencia, cumplió funciones diplomáticas en Chile y luego en el Brasil, donde murió pobre, enfermo y abandonado, según anota M. de Saucedo. Respecto de la faceta literaria de José Vallivian, el historiador Humberto Vázquez Machicado, afirma haber encontrado manuscritos de una novela en fragmentos e inconclusa del vencedor de Ingabi. Dice que consta de diez capítulos, de diversa extensión. Por la forma de escribir, las citas que hace, en mejor cuidado en las expresiones, se ve obra de madurez y corresponde cronológicamente a sus últimos años. Aunque no lleve fecha, por todo su conjunto y alguna referencia, parece haber sido escrito en la época de sexilio en Chile, después de su presidencia y más concretamente en 1851, un año antes de su fallecimiento, termina anotando Humberto Vázquez Machicado. Otro hecho notable de la gestión de José Vallivian es haber canalizado la creación del himno nacional de Bolivia, al haber invitado a venir al país al compositor italiano Benedetto Vincenti, quien tras recibir el encargo, entregó las notas musicales de lo que se llamó inicialmente el himno patriótico, que sería estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. El himno sería asumido como himno nacional de Bolivia en 1852, bajo el gobierno de Manuel Isidoro Belsu. El historiador Pablo Michel hace los siguientes apuntes en torno a la figura de José Vallivian. Bolivia siempre ha estado en momentos muy complicados económicamente. Parece que es una constante del siglo XIX y no ha sido la excepción del siglo XX. De una época de bonanza, en la época cruzista, 10 años del mariscar de Santa Cruz, luego se produce un problema, una eclosión social, económica, política. Sin embargo, la llegada del vencedor de Ingabi, José de Vallivian, va a tener una cierta bonanza. Por primera vez se va a hablar de propuestas urbanísticas, arquitectónicas en la ciudad de La Paz, sobre todo. Y una cosa que llama poderosamente la atención, que este pequeño crecimiento económico en los años del mariscal Vallivian, con el tema de la moneda febre, por ejemplo, y otras medidas que toma muy interesantemente, también va a llegar el arte, sobre todo de Europa, el famoso afrancesamiento del siglo XIX, que se va a imponer ya en el gobierno de José Vallivian. Años, años después, su hijo, ya también el presidente, va a darle igual un sello indeleble cultural a la actividad musical, sobre todo en la ciudad de La Paz. Años, años después, su hijo, ya también el presidente, va a darle igual un sello indeleble cultural a la ciudad de La Paz.